Música Esta mañana fresca, trabajadores de la Alcaldía de Poder Ciudadano, Brigada de Municipio Limpio realizando jornadas de limpieza aquí en la avenida de Puerto Obregne con un compromiso más de mantener nuestro municipio limpio y bonito ya incitamos a la población a unirse a este gran esfuerzo de nuestro gobierno para mantener nuestro municipio limpio y saludable la Brigada Activa de la Alcaldía de Poder Ciudadano en función de garantizar este triunfo del municipio limpio en esta competencia nacional Chegui va a Ticoatepe